La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció tras el vencimiento del plazo para que Nicaragua liberara a los opositores detenidos, donde el tribunal constata con preocupación que 21 de los 22 beneficiarios de medidas provisionales adoptadas por la Corte mediante las resoluciones del 24 de junio, 9 de septiembre y 4 de noviembre del año 2021 permanecen detenidos, pese a que la Corte requirió su liberación inmediata. La Corte concluye que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas provisionales adoptadas por la Corte, la prolongación de la detención de la mayoría de los beneficiarios de las medidas en las condiciones informadas por los representantes y por la Comisión y el riesgo de ser detenidos en circunstancias similares en que se encuentra una de ellas, mantiene a todas las personas beneficiarias en un estado de desprotección que implica a su vez un grave incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención. Por esta razón, en atención a lo dispuesto en el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en virtud de la noción de garantía colectiva, la Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus decisiones. El incumplimiento del Estado de Nicaragua a dichas resoluciones será incorporado además en el informe anual del organismo, el cual será conocido por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, de acuerdo al artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.